Trabajadores, a nosotros nos importan vuestros derechos porque... Otra, otra. ¿Quién ha escrito esto? Si te explotan o estás parado es culpa de los moros y no de las políticas neoliberales que yo mismo defiendo mientras te miento en la cara. Los grupos de ultraderecha que preven su mayor victoria de la historia en estas elecciones europeas a menudo van de princesos del pueblo, pero a la práctica se oponen sistemáticamente a medidas que intentan proteger a los trabajadores. No a las huelgas, no a los planes de igualdad, contra la ley Raider, el gasto público es satanás, reduzcamos los impuestos a los ricos, etc. A ver, Caperucita, yo a tope con los trabajadores y sus derechos y esas cosas que te molan. Confía en tu abuelita. Sí. Pero nada de sindicatos, ni putos extranjeros, ni marimachas que quieren cobrar lo mismo que nosotros. No a volverse locos. Tú tranquila, Rapunzel. Sin ir más lejos, en abril PP y Vox votaron en contra de una ley europea para obligar a las empresas a reducir sus vulneraciones de derechos humanos y su impacto ambiental. No explotar, no contaminar, estáis fatality, eh. A todo esto la tendencia en la UE ya es irse cargando las políticas sociales. La agenda estratégica, que se filtró hace poco, prioriza defensa, militarización y beneficios corporativos. ¿Hay que favorecer a las empresas para que nos hagan el favor de exprimirnos por mil euros? Por esto y mucho más, ojalá uses tu voto el próximo 9 de junio.